muy buenas amigos aquí les vengo a mostrar un tutorial de cómo eliminar varios monstruos con el spell hole lo primero que debemos hacer es colocarse los buffets correctamente estos que ven acá se los voy a mostrar para que vean estos buffets que están aquí les ayudará a aguantar bastante el daño que les proporcionan los enemigos para obtener la malaria ya saben cómo en mi vídeo anterior que dice cómo obtener si son VIP es mucho mejor aquí les voy a mostrar cuáles son los skills recomendados para poder farmear varios motos al no tiempo el aura flash consume expiridores que te lo van a partir del nivel 61 y este le cancela los target y le pega a los enemigos de un de un rango casi miles o sea muy cercano pero si le pega varios por segundo está el tempest que le pega múltiples enemigos yo no tengo ni más 10 para tener más daño pero también funciona más hacer esta vampiriclax que permite atraer a varios perdón absorberle la vida del enemigo y con eso vas a traer a los enemigos el equipo que llevo para mostrarles es que se puede hacer con un abadón pero entre mejor equipo mayormente vas a aguantar daño el abadón la shadow el abadón shield y la joyería grado B y una capa más 4 entre los dais estos que ven acá la configuración de de magias para farmear deben colocarla en la segunda pestaña para que tengan y activar las posiciones automáticas también por último en nest target lo ponen aquí en acciones que permite cambiar de objetivo consecutivo después de que elimine la vida de un monstruo lo primero que se debe hacer es activar alcanes power que alcanes power es una skill que tengan al level 76 que te permite aumentar el maillataque pero va te va disminuyendo la vida lo que vamos a hacer es atraer los uno por uno de los monstruos y corriendo a traer estos no vamos a traer mucho ya que posee una armadura abadón ok hasta aquí aquí vemos que ya traemos una cantidad de monstruos lo que debemos hacer es reunirlos vean como los reúnen y automáticamente voy utilizando el loricane y después el f3 para ir recuperando vida mientras que voy utilizando el f1 o tienen otra opción que es ir dando pasitos pasitos hacia atrás y utilizar tempest pero nunca dejen de recuperar de vida voy atrayendo también tiene este otro método que ya es cuando tienen un poco más de maestría vamos a traer los champions porque pegan duro hasta aquí como todo vamos reuniendo si van bajando me la vida va recuperando ajá aquí empezamos vean que utilizo tempest y voy caminando hacia atrás trata de ver siempre que cuando llegues a la mitad de la vida es cuando vas a utilizar vampiriclas aquí llegue a la mitad de la mitad de la vida entonces busco al monstruo cambio de target con f4 y voy buscando al monstruo que tiene más vida y listo puedes utilizar también cosas de light drive para recuperar un poco más ahora si voy utilizando el equipo dinasti y mi mejor equipo aquí les puedo mostrar un ejemplo de cuantos monstruos puedo traer me coloco mi joyería grado S todo mejor equipado activo verifico mi casting, mi estatus, si perfecto ahora si me puedo traer más monstruos entre más pegues tu vampiriclan si tienes el arma encantada más vas a recuperar vida y mayor será tu supervivencia el escudo es importante usarlo ya que bloquea los ataques de los enemigos de esa manera y vamos saliendo y ya llevamos más de 10 mi record por ejemplo es de 31 monstruos pero aquí porque es la guía le voy a mostrar más o menos con un poquito aquí vean que agarre una cantidad decente de monstruos aquí voy cambiando de target y voy usando puro camino vean que no estoy dejando que la vida baje voy corriendo y voy recuperando vida nunca traten de no mantenerse a baja vida a veces los chamanes, muchos de los motos se van a quedar atrás entonces le vuelves a lanzar la magia o le puedes lanzar tempestad y mira los atahera otra forma de matar múltiples enemigos que lo he visto en otros videos es que utilizan el skill flame strike que es este que ven acá esto causa una explosión que de esta manera voy a traer de varios motos que tengan en el grupo no mucho lo uso porque tiene bajo rango y no me permite recuperar vida como el vampiriclar pero si tiene varios un lugar donde tiene monstruos cercanos muy muy cercano poder atraer de varios como por ejemplo imperial turn que están casi todos cerca ahora vamos vean que voy usando tempestad y estoy pendiente de la vida tienen que tener cuidado también de los stun ahora la aura cuando tengo me están generando mucho daño por ejemplo voy cancelando los ataques y voy utilizando aura flash y vampiriclar aura flash y vampiriclar eso permite cancelar el target y recuperar el mismo vida te da un poquito más de supervivencia ataque poco a poco le agarras el hilo le agarra la experiencia y puedes matar rápidamente con puro tempest y muy poco vas a utilizar aura flash bueno aquí ya les mostré todo lo que se puede hacer con el espejouler cuando se trata de matar varios motros al mismo tiempo muchas gracias por ver este video